La investigación extraterrestre Se gasta más dinero en la investigación extraterrestre que en el autismo o que en las enfermedades cardíacas. Bueno, el autismo está muy esparcido en el mundo, sin embargo, se gasta más dinero en hacer hablar a los gorillas... Eso es lo que estaba pensando. De verdad te lo digo. En cualquier otra investigación médica. Es increíble. En lugar de hacer hablar a los niños. No pueden nunca hablar. No tienen aparato fonador. ¿Cómo? Que además los gorilas no tienen ni la posibilidad de hablar porque no tienen aparato fonador. ¿Viste? Es increíble. Sin embargo, gastan mucho dinero en hacer hablar a los gorillas. Pero es mucho dinero, ¿eh? Es que ahora los animales son miembros de la familia, ¿no? Los gorilas también. Son primos lejanos, ¿no? Bueno, la familia es una organización de los gorilas. El ser humano copió, ¿no? La organización animal, ¿eh? No lo copió. Heredó. No lo copió. No heredó. No heredó el bestialismo. El hombre más bestia que los animales. Heredó la forma de organizarse en familia. Mirando a los animales. ¿Cómo? Que mirando a los animales aprendió a ser familiar y amoroso. ¿Viste cómo modalizó? Dijo izquierdo. Cambió porque no era eso, era heredó. Heredó. Heredó de las familias. De diferente aprendió. Claro. Y mirando. Aprendió, quiere decir, de los animales. Nosotros somos de raza diferente. Pero no. Heredó. Somos la misma especie. Tenemos un antepasado común. Yo tengo suerte. Antes de venir acá, vi una película, George de la Jungla. ¿George? De los monos era el Ávila. Es genial. El tipo, mi mamá todo está peleando y el mono le dice, lo que te enseñé, lo que te enseñé. Todo el tipo hay reacciones y ganan la fileta. Evidentemente hoy nos hemos quedado por acá. No, está bien. No, está bien. Está bien. ¿Tienes más hambre? No. Yo no, pero... Está quente. Bien. Pasamos al humano. Noche. No sé a qué noche habíamos llegado. Yo escribí un libro cuando era jovencito. Estaba señalado. Que me acuerdo cuando se lo mostré a Raskowski. Que era director. Sí, sí. Que era presidente de la Internacional. Presidente de la Asociación Psicoagógica Argentina. De la Internacional. Estábamos en la playa. Eso era Psicología Animal y Arte. Entonces el hijo me preguntaba, ¿así que es la Psicología Animal? Y yo agarré y le dije, sí, sí, claro. Un gran estudio. Sobre el parentesco entre la Psicología Animal y la Psicología Humana. Noche 443. Para el Grupo Cero, ya se hace necesario, señor director del diario El País, una entrevista en su periódico, con fotografías actuales de los integrantes del Grupo Cero. Lista de publicaciones y comentario extenso en lo posible de algunos de sus asalariados, explicando el fenómeno del Grupo Cero. Que no solo cultura toca, sino el vientre mismo de la cultura, es decir, la salud pública. El vientre mismo, la cultura, la salud pública. Tienen para prender estos políticos de mierda, ¿eh? Dale. Como ve, señor director, sabemos escribir de casi todo. Y como casi todo, cuando tengamos un periódico, también lo haremos bien. Ya cumplimos una década en España, una década de libertad, de poesía inolvidable, e insisto, aunque sé que usted es un poco sordo a mis reclamaciones, una década ocupándonos de la salud mental de los ciudadanos que leen su periódico. Y que normalmente se preguntan por qué el señor director nunca nombra al Grupo Cero, que es una entidad privada de bien público. Te regalan poesía y pintura por doquier. Te psicoanalizan según ingresos del paciente. Dan tres clases abiertas al público semanalmente. Publican los libros de los escritores jóvenes. Publican dos revistas y en los ratos libres trabajan con el Estado en el mejoramiento de la salud y la cultura de la población. Dígame, señor director, ¿qué estamos esperando? ¿Que ya no nos interese? ¿Qué cosa es? Noche 444. Que ya no nos interese. Estoy inquieto, nervioso, como si hubiese hecho algo definitivamente malo, imborrable. En otros momentos pienso que mejor no podría haber sido. Madre, patria, patrimonio, no se pierden impunemente. Algo debe pasar en el alma con tanta pérdida, con tanta soledad. Comenzar todo de nuevo no es comenzar todo de nuevo. Es darse cuenta que ya han pasado más de treinta años desde aquel día en que sentimos por primera vez que todo empezaba para nosotros. Noche 445. Si sigo así, terminaré a los ochenta años juntando las moneditas para poder viajar a visitar a los amigos ricos, a los poetas consagrados que me seguirán diciendo, su poesía es divina, amenaza, pero imposible. Por eso usted casi no existe. Casi no existió nunca. Tengo que poder conformarme con lo que me toca. Hasta Baudelaire tenía problemas económicos. Baudelaire. 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 Esta es francesa del sur. Baudelaire. Tengo que poder conformarme con lo que me toca. Hasta Baudelaire tenía problemas económicos. Hasta Freud. Gran parte de su vida estuvo tan preocupado por sus sueños y sus recuerdos como de los florines. Lo difícil es tener el estado de gracia. Y a la larga, cuando ya nadie pueda más, también pagarán por la poesía. Noche 446. Sin culpa sería grandioso. Voy tras eso. Anular, interpretar, desperazar el sentimiento de culpa para alcanzar algún límite de lo humano que no sugiera lo religioso o lo moral. Vivo como yo, vivir como yo, vivir como yo tengo ganas es imposible o nunca he probado. A mí me gustaría que todo ocurriera sin mi intervención. A mí me gustaría que todo fuera plenitud. Soy un loco, alguien que no tiene en cuenta que el mundo decae. Un antidiós. Un antidiós. Porque dios, es decir, tiene que ver con todo. El tipo dice, me lo dice. Vivir como yo tengo ganas es imposible. A mí me gustaría que todo ocurriera sin mi intervención. No, es muy inmoral, amenaza es muy inmoral. Además, no te das cuenta porque esto es muy complicado. No te das cuenta pero te entra. Te entra como una cosa inmoral. Dice, dios existe en todo el mundo porque los ciudadanos en todo el mundo financian dios. Menomenaza. Menomenaza. Justo antidiós. Es decir, que leer amenaza es desmoralizarnos. 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 Es desdiosificarnos. Noche 447. Cuando la bruma fresca, cuando la terca esperanza de la noche, Volveré a tus brazos, madre amada, en la confunción galáctica de las pocas estrellas que me quedan. En realidad, todo fue este extre... Extemporáneo. 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 Todo fue extemporáneo. Decir de las bocas abiertas por el dolor de saberse de nadie a solas con una libertad incalculable y vacía. No, yo no lo entiendo. No digo por la duda. Digo, a veces el escritor escribe... Va por libre, viste. Que hasta tu escritura va sin tu intervención, viste. Claro. Exactamente. Sería mediocre. Yo soy un ser muy normal. Acuérdense que fui a la escuela primaria, la segunda y en la universidad. Trabajé en hospitales. Soy más normal que el viento en primavera. Y esta es una normal de mierda. Dale. Noche 448. Sierpes acuáticas afloran empecinadamente. Abiertas como flores en la estación del sur, se dejan penetrar por todo viento, por cualquier ilusión. ¿Qué es una sierpe? Una serpiente, ¿no? Así. Pero acuérdense. O un río. O un río. O un río. O un río. Eso es en la vida sueña. Ese es en el poema de la vida sueña. Es cierto. Noche 400... ¿Sabes cómo se cazan las anguilas? ¿Cómo? Con el dedo. ¿Cómo se cazan? Se cazan. Metes el dedo en la madriguera, te lo chupan. Entonces ahí luego tenés que doblar y sale la anguila. ¿Y no te muerden? Te chupan. Te chupan. Te chupan. Te chupan. No muerden. No tienen dientes la sanguila, boluda. ¿Ah, no? Todo atrás. Blum, 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 blum. No des ideas, ¿eh? No le doy idea. Noche 449. Después me besabas las manos y los pies y una gota de sangre enloquecía tu mirada. Veo del hombre, merecías la sublevación, el exterminio. Noche 450. 25 de mayo de 1983. Viste que creo, ¿eh? No se exprime. Creo que cada vez que tiene una idea apocalíptica se la atribuye a una mujer. En serio. En serio. Ella me dijo, dice, ella me dijo y todo el mundo me venía. Pero mira lo que pasó con tu historieta de los extraterrestres. Dice que la mujer fue la que sembró el quilombo. Ah, el cuento que conté yo. Tengo una historia. Viene un extraterrestre y se enamora de una chica acá en la tierra. Lo llaman de arriba y le dicen, mira, te dejás de joder. Eso no puede ser. ¿No? Entonces vuelve. Entonces empieza a explicar a la chica que no puede ser. La chica... Nada. Entonces lo abducen al tipo. Y en el momento que lo abducen se abraza la chica y aparecen en el extramundo la chica y él. Bueno, a las dos décadas está destruido el mundo. Todo el mundo tiene celos, envidia. Saluda a Mendizábal. Es una linda película, ¿verdad? Buenos días, amigos. Dice Mendizábal. ¿Quién? Hola, Mendizábal. De temprano. Me dijeron que te vas a votar a Macri de nuevo. ¿Viste lo que dijo el Papa sobre el feminismo? Sí. ¿Qué dijo? Que era un machismo con faldas. Sí. Sí, tiene razón. El feminismo. Claro. Bueno, pero aparecen en los titulares hasta de... Dijo que lo importante no es canonizar mujeres, etc. sino que lo importante es que la Iglesia piense otra cosa de la mujer. No, es un genio. Es un papa. ¿Qué quiere que hagan? Pero es un genio. Mamed Ciani Amartigue saluda. Buenos días. Buongiorno por la matina. Ah, no. Ese es brasileño. Mamed Ciani. Bueno, dice buenos días. Buenos días. Buenos días. Buongiorno. Buongiorno por la matina. Noche 450, 25 de mayo de 1983. Miramos. Querido Teófilo Estoy apurado escribiendo tres libros a la vez Y ninguno de los tres tienen que ver entre sí Como vivir con tres mujeres diferentes Todas en la misma casa Todas en la misma cama Todas adentro de la taza de café con leche Noche 451 Querido Teófilo ¿Cómo se daba cuenta que el día con dos mujeres les pregunto un día a un periodista? Me hace que sencillo Desayuno dos veces y es hermoso dos veces Noche 451 Querido Teófilo Hoy te escribo simplemente porque he tenido un presentimiento Me irá muy bien con el libro El oficio de morir Soñé que se vendían 40.000 ejemplares Y que me entregaban un ramo de flores Y cuatro millones de pesetas de derechos de autor Y yo besaba a la dueña de Biblioteca Nueva Y tú estabas tan cerca nuestro que llegaste a pellizcarle una pierna Y ella sonrió porque a todos nos iba bien Y me prometió que cuando se vendiera 100.000 ejemplares más Ella me regalaría la publicación de un libro mío de poesía Y otro libro tuyo de teatro Y claro, después bebíamos locamente Y Freud resucitaba y nos decía Menaza es un genio Lo consiguió todo con sus lindos ojos Que el taxi marca y se desespera Entonces sueña de que él quería que todo por sus lindos ojos Noche 452 ¿Qué me cuentas Teófilo de mis sueños? A lo mejor esta vez acierto y me nombran profesor de botánica Espero que te haya llegado el libro Hasta que no leas El oficio de morir No entenderás de qué estoy hablando Escúchame Teófilo Escribí algo Teófilo Escribí algo que no se había escrito nunca Por eso estoy tan loco Y necesito tus palabras de escritor grande Yo no puedo escribir tres horas todos los días Si no la reventaría En tres horas diarias escribiría seis páginas diarias ¿Te imaginas? 180 páginas por mes 1.800 páginas por año Descansando dos meses en el mar Y después chao Pinela Bendizaba el Oscar dijo No, antes de votar a Macri me voy a Siberia No, sin moralizate, sin moralizate un poco Noche 453 Ley, serie ¿Cómo? Ley, serie ¿Ley? Ley, serie ¿Leíste serie psicoanalítica? Ley, serie Ley, serie Me parece bien Una revista psicoanalítica donde los que escriben Demuestran conocer los temas que tratan Aunque en una versión parcial de ellos Si bien nos encontramos en su lectura Con una correcta escritura dentro del campo La falta de creatividad en las conexiones Y las introducciones dentro de los patrones académicos Alejan a esta escritura De lo que se denominará escritura cero Esa fue la revista que... Que diría, es la revista En un periodo Sí ¿Serie psicoanalítica, no? Sí, sí Sí, sí El campo donde estamos trabajando ha quedado deshabitado Ya nadie más que nosotros pretende arrancarle ningún sonido más a la poesía Más bien la gente dentro del campo ha pasado al campo de las matemáticas Para encontrar ahí lo que no fueron capaces de ver en la poesía El campo limpio Los contrincantes muertos o desaparecidos Entretenidos en ganar dinero o prestigio o poder Hará que nuestra tarea sea aún más ardua Porque ya no es contra nadie Sino más bien a favor de todos Y eso es muy difícil de aceptar Hacer algo para otros que jamás conoceremos Que jamás podremos influir sobre sus almas con nuestra mirada Tanto amor Creo que todavía no existe Noche 454 Cuando un grupo psicoanalítico se divide Para ponerse a favor y en contra de un discurso Deja de ser un conjunto de fragmentos Para transformarse en un grupo disociado Todavía no es un grupo de producción Pero ya no padece los fenómenos de la masa En realidad a mi entender Lo que se elabora en el nombramiento de un maestro Es el canibalismo Y esta elaboración no es toda la civilización Que debe alcanzar una comunidad psicoanalítica Pero es su comienzo Noche 455 No envejecer Basta de dolor Basta de culpa Ya hemos pagado Ahora tendremos que ir por lo que nos corresponde Además sin culpa Sin miedo Sin dolor Unirnos Tercamente Empecinadamente Sin remordimientos Sin vergüenza Y así iremos de la mano de la buena fortuna Sin culpa Sin remordimientos Por los muertos Sin vergüenza Por los vivos Que no pueden Sin miedo Sin culpa Y el que no lo resista Que se joda Sin miedo Sin culpa Sin remordimientos Sin dolor Sin dolor Sin culpa Sin miedo Noche 456 La realidad me muestra de manera cruel Que hay ciertas situaciones de dolor Que todavía no habían comenzado Ahora debo abandonar el protagonismo Abandonar la tendencia a sobresalir Y cuando me transforme en algo valioso Solo para algunos Y no para todos Ahí seré una mercancía Lo suficientemente cara Como para sobrevivir a la poesía Ya hemos pasado el tiempo de la supervivencia Enamorada de la muerte Viene ahora el tiempo de la vida Sin dolor Menaza Sin pasiones entrecortadas Relaciones múltiples y fragantes Aunque sea necesario engañarlos a todos Relaciones múltiples Como la única posibilidad De sobrevivir a este proyecto delirante Que es vivir Sin dolores Sin culpas Cada uno se tirará por su propio tobogán Y con lo que de él quede Después de la caída Seremos un grupo Sin dolores Sin culpa Sin remordimientos Noche 457 Orgasmos y dolores Es eso lo que ella propone Cuando propone todo Orgasmos y dolores Cuando le muestro que todo es azul claro Ella me responde que todos morirán Ella y yo Y los claros y amables cuentos de amor Todo morirá Y el perfume de tu cuerpo Sobre mi cuerpo Sí Responde ella Y el de otras mil mujeres Más sobre tu cuerpo También morirá Bésame por última vez Vástago infernal Carne descompuesta para siempre Mortaja vivaz No podrás escapar De mis vaporosas Y a la vez Tenebrosas Carnes finales Seré un poeta Le contesto con altivez No te servirá de nada Igual morirás Escribiré seis Cien mil páginas No moriré nunca Se podrirá mi cuerpo Se podrirá mi alma Hasta nuestro amor Caerá podrido de pasión Pero no moriré Noche Es una bestia No le importaba Carajo Se me importaba la escritura Hay una noche creo Que habla de eso Todo en mí Fue prepararme como escritor Haberme casado de ella Haber tenido seis hijos Haber cursado de la universidad Haber trabajado en un hospital Enumera cien mil Todos para ser un escritor Se la pongo difícil Los escritores No quieren estudiar No quieren leer No quieren hacer nada Noche 458 Vivo pendiente de la máquina Que controla Los futuros movimientos Del hombre Por eso estoy de guardia Día y noche Hasta en verano Cuando todos van al mar Yo me hundo en la profundidad De un verso lastimero Pero igual me digo A pesar del sol A pesar del mar Y de las buenas costumbres Millones de seres iguales A nosotros Dejan de vivir Mueren Se dejan de amar Dejan de tener libertad Y vuelven a morir Y entonces Yo también Estoy de guardia En el verano Noche 459 Si no estamos solos Si no somos únicos Entonces Cada triunfo de la poesía Será un triunfo De todos los hombres Y cada derrota De la poesía Será una derrota De toda la humanidad Eso es un aforismo Algún día Alguien pagará Para que el hombre Pueda alcanzar Su felicidad O su gloria Pero por ahora No es así Y esperando Tranquilamente Sin hacer nada No ocurrirá jamás Noche 460 Un pobre hombre Que es capaz De encontrar pobreza En un gran amor En verdad Merece la pobreza Otra vez Un pobre hombre Que es capaz De encontrar pobreza En un gran amor En verdad Merece la pobreza Noche 461 Che que viejo que estoy ¿No? Ayer un hombre Triunfador De 52 años Me dijo Que le gustaría Llegar a mi edad Triunfador Triunfador Un verdadero triunfador El tipo Me emborrachó Me emborrachó Me dio champán Antes de la comida Qué costumbre Que tiene la gente Adinerada Claro Está borracho Después come como un animal Porque no tenés No tenés No tenés raciocinio No podés decir No Ese soromillo Es muy grande Usted lo come todo ¿Me entendés? Muy bien Muy bien Bueno Todo gratis Todo gratis Qué genial Me invitaron Tienen un hotel El casino Tiene un hotel Me invitaron gratis A una suite Del hotel Tiene 5 suites 40 habitaciones Para que la ocupara Gratis Todo gratis Comida gratis Vivienda gratis Creo que agregó Para usted ¿No? Creo que conmigo Sería bueno Queda acá nomás Queda así Que un día La invito a la negra Digo Vení que te llevo Al gran hotel De la concha Y todo gratis Pero del casino A ella no le digo nada ¿El casino este? De Gran Vía De Gran Vía Casino Gran Vía Sí Me recibieron Sabés como me recibieron Parecía un jeque árabe Yo no soy un jeque árabe Viste Digo A los jeques árabe Lo revisen así Porque gastan mucho dinero Yo no gasto mucho dinero Pero ellos no lo saben Me lo dijo él Sos el único Jugador que conozco Que mantiene El tono Desde que llegó al casino El único Porque dice que la gente gana Y después pierde 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 Gana Pierde Dice que yo soy el único Que gana Y se enoja ¿Cómo? Pierde Y se enoja Y se enoja Y le incute a la máquina Y los hace responsables De que ellos Estirar A los trabajadores De que ellos Que genial Con personas Que no trabajaba nadie Que no trabajaba yo Iba al canoe Llegaba Me daban un cartón Bingo Me iba a mi casa A guardar Eran 100.000 pesetas Era mucho dinero Me iba a guardar Y volví al casino Otra vez Bingo Qué cosa, ¿no? Pero es que es tu especialidad Las relaciones humanas Digo, que siempre Piensas al humano ¿No? A la comunidad O al trabajador O al tipo Que siempre es Sí, soy simpático Sí Y que A las chicas Nadie le dice Que son lindas Y encima Cuando no son tan lindas Menos que menos Ah, no Yo le digo Preciosa a todo el mundo Qué linda que estás hoy Ay, me dejás tocar el cabello Bueno, a ella no se lo podría decir ¿No? Pero la orejita A los hombres también se le dices Qué linda estás hoy Y yo lo aprendí De las mujeres eso, ¿no? Por favor Jesús Art Dice Saludos maestro Desde Lima, Perú Hola El Alto Perú Se llamaba ¿Cuándo? Cuando querías decir algo de dinero Decías Como en Perú Cuesta un Perú Cuesta un Perú Cuesta un Perú Decías Bueno, ahora no sé si están igual No, pero va Noche 461 Cuando nos conocimos Todo era un arrebato de piel y palabras Al tiempo Todo era un arrebato de piel Después Después aún con el aburrimiento Vino el arrebato de nada Noche 462 Hace 20 años que estoy a tu lado Y los celos me los metí en el culo Pero por tu manera de ser Ahora es tuyo Sí, y luego habrá otra La cadena para que sea humana Debe ser abierta No, querida mía Esta vez la cadena será abierta para atrás Dejaré que lo ames Pero cerrada para adelante Con esos pensamientos No llegarás a fin de siglo Y más allá todavía Y no habrá otra Si no hay otra Estaré yo Tú no eres otra Eres una parte de Él Y yo te amo Cómo arrancaba esas confesiones ¿No? Porque eso no lo inventó Nomás a Dios lo inventó Tipo arrancaba esas confesiones Jesús Ard dice Siempre lo veo Noche 463 Las conversaciones sobre el tema sexual A mí se me hacen muy intelectuales No me digas Tú prefieres hacer, ¿no? No digo eso Pero hablar del amor Como algo que pasa en la cabeza No seas prosaica El amor Después de Dante Es una cosa espiritual Siempre con más contenidos De fantasías Y de palabras Que de hechos materiales Después de Dante El amor querida Como dice Menaza Es el más profundo Hecho humano De la inteligencia humana Sí, coño Pero después de Freud El amor es basura Retazos infantiles maltratados Huecos insondables Carne picada abierta Sin extensiones Así como el inconsciente Y al cine no vas nunca Te la pasas todo el día follando Follando no No, follando no Porque no hay quien aguante eso Pero esperando todo el día Ese momento Sí Jesús Ard dijo Y aprendo mucho de todos ustedes Aparte que irradian mucha energía Bueno, no es que no tengamos problemas Los problemas nos importan un carajo Eso es lo que pasa Claro, tenemos problemas Yo ahora tengo celos Pero no le doy gola Ya dijiste antes, ¿no? ¿Qué dije? Que te la metí a hacer por el culo, ¿no? Sí, para nombrar el culo Esta es, 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 es Terrible, es terrible Noche 464 A la espera de los acontecimientos Que me labren un porvenir No puedo alcanzar la dimensión Del porvenir ya construido A la espera de los acontecimientos Que me labren un porvenir No puedo alcanzar la dimensión Del porvenir ya construido Y eso es algo neurótico O directamente femenino Noche 465 Él, hoy, llegó desesperado Sin nada que decir Después de más de media hora de silencio Dijo rápidamente Mucho le debo a las palabras Sin palabras todo sería osco Insoportable Ella suele imaginar ser un cuerpo sin palabras Se imagina, doctor Varias horas sin pronunciar más que gemidos Y gritos que nada expresan No es que me desagrade ser un chimpancé Pero no todo el tiempo Yo me pregunto, doctor ¿Quién se animará a decirme algo que no me hiera? ¿Quién? Como si tuviera flores El espejismo abierto de la noche ¿Cómo lo sabe? Fui tras una flor y su perfume El perfume estaba envenenado No me mató Pero quedé abierto en mil pedazos Y tengo cierto miedo a los perfumes Desperazado me arranqué la nariz Para no volver a pecar nunca más Y me enamoré perdidamente De una mujer que resultó ser mi madre El veneno estaba en mí, doctor Eran mis propios sueños ¡Ah! ¡Qué confusión! ¿Cómo arranca va eso? No inventó nada Ahí no Todas Le cuentan y le escriben ¡Qué bueno! Ah, claro Estaba cagado siempre escribiendo Entonces la gente se me va a decir cualquier cosa Y si igual el doctor no me contesta Decía Noche 466 Hay noches que no puedo soportar del todo bien Que ella viva como vive Es como si fuera de ella Es como si fuera de ella No sucediera nada Es como si todo ocurriera en sus fantasías Siempre se la ve haciendo cosas Que no tiene ganas de hacer No consigue tener interés por ningún camino Que no sea la vuelta directa Desde cualquier distancia al cuerpo de su madre Un cuerpo perverso Gordo Asfixiante Noche 467 Mire, doctor Solo una vez tuve deseos de algo Y traje la peste Después me dije Mejor vivir arrodillado Arrodillada Sí, bueno Muy bien, creo ¿En qué sentido? ¿Cómo escribiste hoy? Noche 468 La verdad Con la página que tengo inédita El Cruz Con los cuadernos Toda su tiempo Díganse grandes escrituras Le regalo tres cuadernos Le regalo tres cuadernos a cada una 500 cuadernos 500 cuadernos escritos Cruz el otro día me dijo Ya pasé seis Bueno El trabajo para 20 años Sí Gracias ¿Esta me da 20 años de vida? No, no, no Me dio 20 años de vida Pensé en Cruz No, no, me dio 20 años de vida Pensé en Cruz No, qué cruz, Nick Me diste 20 años de vida A ti te doy mucha mano A notar, a notar 50 menos por más 50 Bueno Sí La predisposición en psicoanálisis Puede verse La predisposición en psicoanálisis Puede verse como el deseo de los padres Fijación como cristalización en la realidad objetiva Sobre el propio cuerpo del niño De los deseos predisponentes El factor desencadenante sería todo acto o palabra Que sugiera metafórica o metonímicamente aquella escena Es decir, todo significante que capture desde este futuro aquel pasado Es decir, algo que dé consistencia de escenificación Aquella bruma de dudosa insistencia Era estudioso el tiempo, ¿no? Ahora ya no estudió nada Noche cuatrocientos... ¿Puedo leer de nuevo ese? ¿Cómo? Que si podemos leer de nuevo... Sí, casafónica Sí Noche cuatrocientos sesenta y ocho La predisposición en psicoanálisis Puede verse como el deseo de los padres Fijación como cristalización en la realidad objetiva Sobre el propio cuerpo del niño De los deseos predisponentes El factor desencadenante sería todo acto o palabra Que sugiera metafóricamente o metonímicamente aquella escena Es decir, todo significante que capture desde este futuro aquel pasado Es decir, algo que dé consistencia de escenificación A aquella bruma de dudosa insistencia Muy bien Noche cuatrocientos sesenta y nueve Ahora soy inteligenciente en estudioso Cambio ahora no estudió nada y me las arreglo bastante Vale ¿Qué estudioso era, vos sabés? ¿Qué tal? El cuadro de los ojos ¿Qué? El cuadro de los ojos Lo han quitado De los ojos, sí ¿Por qué? Porque era de los ojos, era de un cuadro de Pusimos un híbrido Para que fuera una carita Sí Noche cuatrocientos sesenta y nueve Cuando un mecanismo no funciona La autorización es ponerlo en funcionamiento Toda otra intención deja de ser psicoanalítica para transformarse en política Noche cuatrocientos setenta Un punto Eso tengo que ser Un punto tirado por mil cadenas en mil direcciones diferentes Más que cuerpo Lo que necesito para enfrentarme con los antiguos modelos de generar una sociedad Es haberme disfrazado alguna vez Haber dicho, yo soy otro Haber dicho que no No quiero ese bocado que me corresponde Tener la mirada traspasada para siempre por algunos versos Y si no es así Muere el padre y con el tiempo morirá el psicoanalista Y como siempre Algo se organiza después de una comilona Se comen la ley para cometer algunos crímenes pendientes Para luego, culpabilizados Imponerse una ley imposible de ser sostenida en presencia de otros Su madre ha ganado nuevamente su corazón Ella está muerta La hija de la madre y el hijo de la madre no son En este momento Sino otra cosa que las dos hijas de la madre Esto es un caso clínico, ¿no? Y si vos ves Te lo presto La tesis es esa y desarrollar Noche 471 ¿Cuántas veces te miraste en el espejo hoy? Diez Diez Mira, te mirabas así Y si te así Y si te así Y si te así Y si te así Diez veces Dale Una vez Yacintia saluda Yacintia, buenos días, dice Oh, Yacintia, ¿qué tal, querida? Un punto irreductible Te voy a mandar un regalo un día Esto lo que pasa Que no tengo gente disponible Son todas marquesas, ¿viste? Vivimos en España Dale Un punto irreductible Un Punto irreductible Un punto Un punto irreductible Un deseo De tener mi vida en esta plenitud eternamente Vivir así sentado en este sitio donde estoy mil años Vite, boluda Hacerme todos los días durante mil años Una pequeña mala sangre para saberme vivo Durante mil años Tejería mil historias por año Cada día del año Tres historias Cada día del año Asumo Sin saber Tres paralelas abiertas E intocables Sobre mi voz El cuerpo de mi voz Sobre los sonidos más altos De mi voz Ellas siempre presentes E imposibles Esto fue dictado por la extraterrestre ¿A qué hombre se le puede ocurrir eso? No, no Tenemos que pensar Tenemos que pensar Viste La iluminación Vino la iluminación Vino la iluminación ¿Qué cazo es la iluminación? Alguien interviene para iluminarte, ¿no? Vale No hay teclado u oscuridad de mí Que ella no haya tocado con su pureza Es decir Una de las formas de su ignorancia Ella toca Pero ignora su capacidad de tocar Vive No haber tocado Vive No haber vivido Y luego Le vienen como de regalo Los efectos Producidos Por su propia experiencia Aún desconocida por ella De haber tocado Estímulos estos Que producen en ella Efectos de enfermedad Más que por morbosos Por inesperados Allí donde ella no esperaba Vive Hay un estudio Son las epidemias La peste negra Que diezmó Europa La gripe española Que diezmó No sé Que llegó La civilización maya Se cree que Murió No en un ritual Sino por la fibra española La gripe española Bueno Pero aparte de eso Lo interesante es que Cada vez que hay una catástrofe humana Una epidemia Aparecen Plastillos voladores Entonces la gente se pregunta Si no es que nos están inmunizando ¿No? A la raza humana Le mandan enfermedades Para que creen anticuarios Los que se salvaron De la peste bubónica ¿No? Son No se contagian de sida Que los anticuerpos Que generaron Salvándose Ahora Los defienden contra sida Yo sé que A esta hora del mediodía Parece todo por hambre Pero No es exactamente así Saluda Magdalena Y dice Y se le ocurre Y amenaza Un creador Y pensador No sé ¿A quién se le ocurre? No sé ¿A quién se le ocurre esto? Ah Allí donde ella no esperaba Lo no esperado No se encuentra con ella Un yo de ella Sino más bien Un vacío de yo Una nada de ella Ese agujero en el yo Imposible de poder ser concebido como palabra Se apropia para que pueda seguir siendo posible el mecanismo del propio cuerpo del sujeto Y deja en su cuerpo y deja en su cuerpo una marca que la muerte desde el futuro reclama como propia Por eso enfermamos Enfermamos para recordarnos que somos mortales Porque el mundo está poblado de inmortales Entonces la enfermedad Entonces la enfermedad es el aviso de que algún día vendrá la muerte Si no nadie pensaría en la muerte Todo el mundo es inmortal No es inmortal porque de vez en cuando es atacado por alguna enfermedad Alguna ronquera Algún virus Alguna bordea ¿No? Un dedo que se te rompe Cualquier tontería Y eso hace Ah, mire lo que me pasa Debo ser mortal Al principio se duda Las primeras enfermedades son resistidas Por la duda Dale, vamos Hoy todo fue tener presencia de la noche 500 Y tembló en mí un temblor desconocido Estamos en la 474 Claro, ves Querida El tango y yo, querida Somos una cosa grande Y así voy por la vida sintiendo que lo que todavía no te dijo el tango Te lo iré diciendo yo misma Y yo soy como el tango Con ochos Con quebradas Con caídas Con pasos para atrás Nada es directo en mí Todo está dominado por la cadencia Entre cortado Lento Bordando en cada paso El universo Por eso pienso tu silencio Como un paso para atrás Como una caída Nunca como que has dejado de bailar conmigo Por eso Todavía te escribo Como si estuviera hablando al oído Como si tu pecho latiera Contra mi pecho Constantemente Al oído ¿Entiendes? Al oído Como cuando tus piernas están entrelazadas a mis piernas Espero carta tuya como se esperan las revoluciones Es decir Espero carta tuya activamente Pinto y escribo todo el día Para convencerte Que ya no me queda tiempo Para hacer el amor Que hijo de puta La otra lo había abandonado Noche 475 Querida Tu silencio fue conmovedor Mi verdad serena Mi verdad serena Noche 476 Querida Allí donde el sarcasmo se pregunte Por las sinrazones del odio Allí te espero Triste ciervo de Dios Allí donde los árboles juran por nosotros Fidelidad al tiempo Allí donde los nocturnos pájaros Envejecen lentamente Allí te espero Noche Noche 477 No me lamento en ser propio de este siglo Fragmentos de fragmentos Unidad indispensable para vivir Rota Esa rajadura a mis posibilidades de ser vivo La lleno con basuras Con drogas Con estridentes gritos al vacío Yo también me paso por los huevos La política y las malas artes De las señoras gordas para comer Me paso por los huevos Así literalmente Vuestra mugre Y el angelical blanco vestido De las vírgenes Como veis Mis pequeños huérfanos de amor Yo también Soy un ave de paso Tengo un huevo así Y si viene Cuando le ganó a la Juventus Se agarró el huevo así Y cuando le fue a la voluntad Pero ese gesto Si viene usted Dice no Que había que tener huevos Para poner A los jugadores que estaban lesionados Los puso a jugar Dice Había que tener unos huevos Eso lo que decía era eso Y bueno Uno de los jugadores enfermos Que él puso Fue el mejor de la equipe Ah Qué bueno Entonces el tipo dice Tenía que El que no fue Un insulto a nadie Que Mostraba que yo tenía unos huevos Claro Los tenía aquí O los tenía aquí Los puso Y si hubiera perdido Si La chica lo tenía en la garganta Y nosotros lo tenía en la garganta Y nosotros lo tenía en la garganta Acerto Estos españoles No habrán hecho Con los mejores Con nosotros Lo mismo que hicieron Con Maradona Después Vino ella Y me lo dijo más claro A usted Si que le hizo bien España ¿Vio? De tanto decirle que no Lo hizo fuerte Gracias Si Vos sabés que Lo de Maradona Fue cierto ¿Qué pasó en España? Y lo de Maradona Lo maltrataron Lo quebraron Y lo tenían ahí En el hilo seco Y vino En Nápoles creo Y lo compró Lesionado Y lo hizo tres veces Campeón Campeón de Europa En Nápoles ¿Y jugó en Maradona jugó en España? Sí En Barcelona ¿No? Jugaba en Barcelona Y por otra zona Seguía Y la contaba viejo Los vascos Le rompieron La espinilla La pierna Lo rompió un vasco Vale Vale Vos sabés que tienen que tomar mucha agua Todo el mundo Porque hay una epidemia de gripe Nosotros no nos damos cuenta Porque la verdad Pero hay una epidemia Entonces hay que tomar mucha agua Es como la prevención La prevención Y no usar el vaso De los otros No No Estoy cansado De tanto ganar De tanto De tanto ser el mejor O sea Ayer le dije Que a Antonio del casino Que me invitó a comer Pero Pantagruérico Pantagruérico Además Pantagruérico Porque me dijo Usted puede venir aquí Todas las noches Me ofreció el hotel Pero entonces Dice Fue cuando me dijo Que yo graba siempre Bueno Yo a veces pierdo Para que la gente Piense que soy humano Bueno Vamos a Vamos a finalizar Sí Chao Hasta mañana Hasta mañana Poetas despiertas Poetas despiertas Sí Mañana a las siete El recital mío Dentro del sábado que viene ¿No? Sí El sábado que viene El sábado que viene directamente El amor existe Y la libertad Voy a leer el libro ese Muy bien Qué lindo libro 1984 ¿Puede ser? No Este libro es difícil Yo lo estoy leyendo Y entonces Yo generalmente leo muy rápido Yo soy como El extraño Hombrecito del planeta ultra Con el mismo garotenuto Que el tipo tiene que aprender Cómo son las tiendas Entonces se compra un carro Lleno de libros Los pone Y pone un ventilador acá Y van pasando las páginas Y el tipo voy leyendo así Y se lee todo el libro Pero con este libro Veinte, treinta, cuarenta noches Y tengo que dejar Porque estoy buscando Tiene concatenación Tiene historia Tiene Estoy buscando eso ¿No? Porque a veces lo percibo Cuando le doy otra noche Esa idea Como si tuviera una historia Pero es complejo Esto lo empezaste a escribir Cuando llegaste a Madrid ¿No? Muchos días de fiesta Ya no me gustan tanto No los aprovecho Como antes Y me cansan un poco Las obligaciones Que genera el ocio Claro, la gente del ocio Se iba a la montaña Es que Morían dos Morían tres Y el resto Terminaba cansado Viste Iban hasta la montaña Subía en la montaña Bajaba en la montaña Preguntó Marta antes Si empezaste a escribirlo Cuando llegaste a Madrid Sí Casi Casi, ¿no? Casi, sí Sí, casi, sí Sí, lo que viene acá Hay una parte que dice Que lo estoy escribiendo En Buenos Aires Leí el otro día Quiere decir que alguna noche Se escribió en Buenos Aires Pero el resto Permanece En un viaje Aquí el cuadro que está ahí Al lado de Marta Ese La señorita Ese es de Buenos Aires Señorita De escuchas No 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 Gracias por ver el video.